En Sinaloa, el baterista de The Credence, Duke Clifford, se echó un palomazo con un grupo de música norteña. El conjunto, los tolerados, conocidos por tener precisamente covers de ese grupo de The Credence. Esto trae la conferencia sobre la clausura del Festival Internacional Universitario de la Cultura 2017, que así se vivió. ¡Arriba México! 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 ¡